bueno y ahora si llegó la mera hora por ahí del banquete por ahí gracias al amigo juan carlos ramos y al amigo pedro ramos ramos por ahí ya están servidos ya los platitos de sopa o caldo como le llaman algunos amigos por ahí vamos a a lo siguiente por ahí necesito que nos reunamos ahí estamos listos todos por ahí los de la cocina por ella que ya terminaron de repartir sí bueno este vamos a darle gracias a dios allí por los sagrados alimentos y gracias a las personas verdad que han patrocinado para hacer este rico banquete por ahí está el caldo de de gallina india que dicen si le damos la oración a la cumpleaños para que le dé gracias a dios me da por la oportunidad que él nos brinda así es de que le vamos a dar gracias a dios con las palabras allí de marisela quien está de manteles largos por ahí y gracias a los amigos para quienes vamos a disfrutar de sus sagrados alimentos vámonos ahí marisela pues hay que darle gracias a dios pues por otro nuevo día que dios nos ha regalado y pues hay que en el nombre del padre del hijo de dios amén 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 Te damos las gracias, Padre, porque tú has presionado el Señor Jesús. Tú hiciste, Señor Jesús, que si no te hagas más que tus amigos te pudieran tomar, Señor, que sea fuerte de mis hijos, Señor. Padre de la gloria, te damos las gracias a todos los que tú has querido que te salió en esta hora, en esta hora, en esta hora, en esta hora, en esta hora. Padre de la gloria, te damos las gracias a todos los que tú has querido que te salió en esta hora. en el nombre del Padre bien señor bendice la mesa de aquellos que no tienen pan y nosotros que lo tenemos señor danos hambre de ti amén y amén buen provecho para todos así es de que por ahí como les comentaba y vamos a disfrutar los sagrados alimentos y quiero que las hagamos en orden por favor ajá por ahí la que la nene dice a ver don esteba don will samuel chilo y la cumpleañera donde estaba que se hizo la cumpleañera bueno disfrutar los sagrados alimentos venga por ahí que ahí están todos entregando ya no sé si bueno acomodarse ahí como puedan verdad porque el espacio alberto vamos a agarrar la ayuda va perfecto que se hicieron se vino el viento acomodarse como pueda por ahí don ramón está bien atrasado Ramón mire esta hora es la mera hora buena don Ramón y mire que nosotros a donde quiera nos acomplamos nosotros los salvadoreños así somos no sé si todo centroamérica verdad pero bueno nosotros nos caracterizamos por eso que a donde quiera nos acomodamos y a donde quiera comemos yo creo que lo mejor por algo somos primos agradecemos también a Juan Carlos Ramos Ramos mire don will acomodarse a la orilla del río mire mire don Ramón eso es bien bonito fíjense que lo que sea que uno tenga que comer si se acomoda en un lugar por lo menos en el campo yo me recuerdo la vez que vino el amigo Joel Herrera se acuerda donde comimos vamos a ver si se acuerda Don Ramón usted no se acuerda Don Ramón es que la primera vez no anduve yo cuando vino Don Ramón bien que no fue de los primeros pues bien Joel Herrera es que creo que en el río fuimos a pescar es que vino uno cuando andaba el pelo largo era Joel no Freddy ah era Freddy entonces no vine cuando vino Joel Herrera fuimos a pescar al río y comimos arrocito con frijoles y queso Don Ramón que si con eso fuimos a pescar y pusimos las tortillas ahí incluso lo mismo Joel las puso en una piedrita por ahí en el río yo me acuerdo de eso yo y le digo donde fue allí cabalita allí fue yo no estaba pero arreglame con todo y mire que bonito Ramón este sentados ahí en el río metiendo los pies en el agua por ahí es bonito y eso es algo que jamás se olvida y eso es algo que jamás se olvida saludos ahí para el amigo Joel Herrera y para los gringos locos por ahí ya no sé si todavía nos ven viene el es el papá es lo más sabroso mire Don Ramón preparado allí por por Don Benjamín por Don Pablito termina de darle sabor a la pex a la pex no hombre de sabor a la pura este a la pura a la pura maicena simple tío usted no va a comer pues que pasa con la cumpleañera pero quiero ver ahí que estén juntitos comiendo ahí ah pero yo voy de último hombre usted no se preocupe por mí la tapa la tapa la tapa de la hipote vayan Ramón ahí está la Juanito bien acomodado hay un 10 de Bangkok y un large potato ¿me quieren chile? ¿qué es eso Juanito? es como la aplicación de potato de los videos que yo me hago en veces no le entendí nada ni usted sabe lo que dice él le dio lo que dijo pero si me entiende yo ajá si le dice díganme ese es lo bueno Juanito quien lo ha fabricado yo creo que él Mincho quieren aquí los ingredientes que le he puesto al chile este oiga lleva chile hierbabuena lleva cebolla chile 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 indio oreganito también sal y vinagre de ramón de cáscara de pie si le metí a escobillo si le metí a escobillo me era alegrado porque la vez pasada me comí unos gusanos que cierta persona no cumplió el reto de comérselo gusano oiga Carolina están hablando de usted se fue la señal se fue la señal dice una tortilla oiga es capaz de tirarle hasta el pollo el pollo ya lo tiene el pollo ya lo tiene que es un pollo el pollo oiga el pollo es un pollo una gran manada va a andar es un pollo simplemente gallo porque es un pollo y apache así se dice cuando los pollos se ven de acaricia con las alitas ya las llama es que está hablando de la gallina está hablando de la gallina carolina está hablando de la gallina si usted lo quiere dar la gallina espérate en vez de la gallina chato lo que me andan induciendo y uno como algo porque le dije la gallina como de una película pues si pero la jensi cual es pues si vaya vaya a la gallina le dice que pasó a jensi no me la puedo no me la sabe la gallina está hablando la metada llena y le deja que le deja arruñadito a la pompa bueno agradezco también a todas las mujeres que se encargaron en la cocina por ahí si no hubiera sido por ellas no tuviéramos ahí el caldo no pues se lucen siempre siempre sorprenden qué le ha pasado la ruxano últimamente la veo que está un poco allí de medio lado no sé por qué sí pero de por ahí se quedó sentada en la silla pensativa distraída estaba ya vamos a averiguar porque ya vamos a averiguar ya vamos a ver bueno saludos y bendiciones y gracias y a los que almuerzan con nosotros o cenan por ahí verdad pues buen provecho y para todos los que están acá también pues buen provecho como siempre y agradeciéndoles a diosito también por permitirnos estar un día más con ustedes y compartiendo con esta bella familia los sagrados alimentos bendiciones para todos nos veremos hasta él y